Yo ya no se que hacer, si tu amor voy a enloquecer Ya me cansé de andar, de buscarte y nunca te encontré Hoy solo me queda tu retrato, cartas y también algún regalo De tu amor, de tu amor Sé que no volverás, tal vez que encontraste un nuevo amor Yo aquí esperaré, solo de recuerdos viviré Hoy solo me queda tu retrato, cartas y también algún regalo De tu amor, de tu amor Hoy solo me queda tu retrato Cartas y también algún regalo De tu amor, de tu amor De tu amor, de tu amor Hoy 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 Hoy